hola aries solo una ascendente y venus aquí en el intero para hacer tu tirada de esta semana aunque esos que ya están conmigo saben que a mí en realidad no me gusta mucho hablar del tiempo porque el tiempo es energía y fluye o sea que esto le puede suceder a ustedes esta semana puede que ya les sucedió o puede que les suceda en el futuro y esto es una lectura general no les va a pegar a todos así que tomen lo que les peguen y dejen el resto los invito también a que vean sus lecturas de sus signos lunar ascendente y venus y si no saben cómo sacar esta información pues abajo en la caja de descripciones les tengo una página donde pueden ir a ver la información a cómo sacar su carta astral ok veamos aquí para esos aries que son nuevos en mi canal bienvenidos muchas gracias por mirar esta lectura los cross watchers también son bienvenidos por favor no se olviden de suscribirse y habilitar o activar esa campanita de notificaciones y para los aries que ya están conmigo o los cross watchers que ya están conmigo no gracias a todos los adoro muchas gracias por su apoyo gracias por darme me gusta en mis vídeos no se olviden me gusta me gusta ok gracias por compartir por sus comentarios bonitos y positivos no todos los puedo contestar pero trato de ponerle el me gusta incluso si su comentario es un poquito a veces triste pues yo le pongo me gusta no porque estoy diciendo que me gusta que sea triste sino para que sepan que lo leí ok porque intento pero son muchos a veces ok vamos a ver qué tenemos para aries gracias por darme o sea por seguirme en mi sitio web y en mis páginas sociales y si no lo hacen pues en instagram facebook twitter acabo de abrir de nuevo la oportunidad de ganar una lectura gratis así que los anuncios de los ganadores los pongo por las páginas sociales ok tenemos aquí abajo amor verdadero mantener optimismo deja el control retiro finanzas y carreras mantén la mente abierta química mereces amor y energía juguetona aquí estamos viendo aries que para este grupo de ustedes con que estoy conectando en esta lectura no están jugando mucho últimamente estamos bien concentrados en ustedes eso tu superación ok no andan no andan muy y creo que esto también lo que yo creo que algunos de ustedes están trabajando más bien en su amor propio yo no sé si la mayoría de los aries han pasado una relación un periodo en su vida donde a lo mejor han sentido que no han sido correspondido o simplemente no les han brindado lo que ustedes han dado han tenido un periodo de conflictos de personas que más bien se han aprovechado de ustedes y los veo ahora más bien tratando de sanar tratando de concentrarse en su dinero en su estabilidad en su amor propio con sus amistades si están teniendo una energía juguetona y divertida pero cuando se trata del amor está más bien concentrado en el dinero y no sea mucho trabajo y nada de amor ok están tratando de controlar la química que sienten hacia alguien tal vez de su trabajo o tal vez alguien que ya ustedes conocen donde ustedes están tratando de mantener el optimismo de que esto se pueda dar ok eso también puede ser una persona que es diferente a la que ustedes están acostumbrados a tener en su vida ok o una vez más si ustedes por watcher y siente que esto le pega a ustedes pues es para ustedes porque una lectura general y las energías pueden invertirse ok pero estamos viendo aquí que estás tratando de mantener el optimismo pero está más bien retirado de lo que la parte amorosa ok puede que este es bueno ya sabemos que en estos días todos estamos retirados así que no me sorprende esto pero igual estamos me estoy hablando no solamente de este periodo sino que ya esto viene desde antes o sea esto es una energía donde ustedes están más bien concentrados en ustedes ok concentrados en ustedes en sus finanzas en su carrera en su amor propio han estado manteniendo el optimismo acerca de todo lo que está sucediendo en su vida pero a la vez están controlando todo esto que ustedes están como protegiéndose del amor yendo al amor pero siente una energía aquí por alguien ok una química bastante fuerte ok que ustedes sienten que quieren conectar con esta persona y de hecho los veo a ustedes o a esta persona los veo enviándole a ustedes bastantes mensajes juguetones a lo mejor coqueteando acabo de ver 4 4 4 a lo mejor coqueteando enviándose mensajes ok o sea yo no sé si son dos grupos de ustedes uno que estamos bien trabajando en amor propio y otro que está conquistando a alguien de su pasado y por eso es que está retirado porque no tiene interés en más nadie que en esta sola persona o puede ser que ustedes estén concentrados en su amor propio y la persona por quien ustedes están preguntando o que está preguntando por ustedes está intentando enamorarlo o enviarles mensajes de amor o simplemente puede ser que sean ustedes los que estén enviando mensajes de amor hacia una persona que está más bien concentrado o concentrado en su amor propio en sus finanzas en sus carreras ok una persona que puede que tenga familia puede ser una madre soltera con un niño o simplemente puede ser alguien que tenga familia ok tú a lo mejor ha estado tratando de conversar con familiares o amistades que están relacionados con esta persona o con ustedes si es algo que es en común y está tratando de preguntar de averiguar acerca de esta persona ok a ver si todavía tienes esperanza si todavía se puede con esta persona o esta persona está haciendo esto contigo porque la química definitivamente está aquí pero hay alguien que está tratando de controlar mucho la situación y aquí le están pidiendo los ángeles que tienen que retirarse ok que den un paso atrás y dejen que las cosas se manejen naturalmente ok que esto está siendo guiado por guías más fuertes a las de usted a ustedes o sea por energías divinas ok vemos aquí que esto puede ser que esto es amor verdadero ustedes sienten que esto es amor verdadero soy yo lo que siento que ustedes están conectando con más nadie porque ustedes tienen en mente a alguien más pero esta persona no confían ustedes o ustedes no confían en esta persona por algo aquí vemos que esta persona piensa que ustedes son un poquito más codependiente emocionalmente o manipuladores o algo así pero es una persona ustedes están constantemente pensando en esta persona constantemente porque ustedes sienten que este es el amor de su vida puede que tengan hijos con esta persona o es alguien de su niñez o alguien que conocen hace tiempo ok y es una persona que ustedes van a llamar pronto enviarles mensajes o esta persona ustedes miren y salieron estas tres cartas o ustedes siendo de hecho estas cuatro cartas o ustedes sienten que esto es una llama gemela porque tenemos aquí llamando a tu alma gemela factores religiosos de conciliación y alma gemela ustedes sienten que esto es una alma gemela pero esta persona no está haciéndole mucho caso porque está concentrada en el amor propio o al revés ok ya sabemos ok vamos a ver qué dice el tarot para ustedes a mí cuando leo tarot a veces me entra como un cosquillo en la cabeza como que me están haciendo así y a veces en el cuello porque vamos a ver cuál es la energía general para varios si hago una versión extendida de esto que no creo pero si la hago abajo voy a poner en enlace y en esa versión extendida voy a mirar qué es lo que esta persona quiere con ustedes que no le está diciendo qué es lo que esta persona como esta pero como lo fue esta persona ustedes que es lo que es lo que les gusta que es lo que no les gusta ok cuál es el consejo de los ángeles que cuál sería el resultado final y qué podría pasar en este en el futuro inmediato pero todavía no estoy segura si voy a poder hacerla pero si la hago pues pongo el enlace abajo aquí vemos que definitivamente alguien quiere colaborar con alguien alguien quiere hacer algún tipo de oferta puede ser colaboración en un negocio pero también en un hogar alguien quiere construir un hogar con alguien o reconstruir un hogar con alguien ok una persona aquí hay alguien que está mirando a la otra persona siente que la otra persona es increíble para algunos de ustedes el color amarillo puede ser significante porque mi vista fue a través o sea me llamaron la atención a ese chaleco amarillo que tiene él aquí ok estamos viendo que tú sientes que esta persona es tu llama gemela tú quieres reconciliación con esta persona ahora tenemos 23 aquí puede que haya habido terceras personas en esto o que haya una tercera persona involucrada tú quieres comunicación y explicarle a esta persona que tú quieres un compromiso tú quieres explicarle lo que tú sientes porque tú sientes que esta persona te hace feliz esta persona te hace o o sea es tu sientes que tú quieres compromiso con esta persona o esta persona contigo aquí hay alguien que está recibiendo la noticia pero está ciegándose o sea está eligiendo cegarse a esta opción no quiere admitir no quiere verlo que dice está como cegando a esto porque no confía no confía en esto esta persona te ve a ti como la emperatriz o tú ves a esta persona como la emperatriz ok puedes estar lidiando con tauro pero no necesariamente tiene que ser esto también puede significar a 10% que es tauro si ves aquí en esta carta la emperatriz tiene un cisne los cisnes usualmente eligen su pareja y es su pareja para toda la vida o definitivamente tú sientes que esta persona es la persona para ti esto puede ser una persona con que tal vez tú estuviste casada en el pasado tuvieron hijos o es una persona que ya tiene hijos de otro matrimonio o puede ser tú pero definitivamente es una persona que tú ves bastante hermosa bastante o sea tienen estas las cuatro reinas dedicada hermosa trabajadora pasional creativa ok o esta persona te ve a ti así ok esta persona está pensando exactamente en ofrecerte amor constantemente están ofrecer pensando en ofrecerte amor esta persona se embobese cuando te mira o tú a esta persona pero aquí algo que tienen hay una decisión que se tiene que tomar puede ser acerca de varias personas o que hay terceras personas hay una decisión que se tiene que tomar esto una persona que o puede ser tú o la otra persona están poniendo las cosas en una balanza ok me conviene esto no me conviene esto o sea viendo qué decisión le conviene más balanceando las cosas puede ser también que esta persona esté balanceando varias relaciones dos relaciones o simplemente su trabajo o sus estudios y diga bueno no tengo tiempo ahora para el amor entonces está como que balanceando las cosas viendo qué es lo que le conviene también siento que esto es una persona que por mucho tiempo tuvo mucho estrés o muchas cosas que estaba lidiando ok vemos aquí que esto pudo haber bastante conflictos entre ustedes bastantes guerras de poder bastante a lo mejor para más personas involucradas en esto ok definitivamente porque tengo aquí bastante de hecho tengo bastantes cartas mostrando una energía de que tal vez aquí hay más de una persona más de dos personas ok o de tu parte una una es más que cuenta otra vez más hablando de tres ok yo estoy sintiendo que a lo mejor aquí uno de ustedes está en una relación o ambos de ustedes están en una relación esto es algo que ha durado mucho tiempo por mucho tiempo alguien estuvo esperando el momento adecuado para enviar esta noticia de que él es el amor de su vida o tuvo enviar sólo a esta persona y yo siento que ya no quieres esperar más vas a enviar eso de estos barcos están a la distancia y vas a enviar ese esa esa águila porque tú sientes que estuviste por mucho tiempo esperando el momento adecuado pero nunca sucedió nada y ya tú quieres ok mover estos o tú vas a enviar esa águila ya tú no vas a esperar más porque tú sientes que esta persona es el amor de tu vida o esta persona siente esto hacia ti esto es algo que saltamos de un 3 a un 5 aceptamos de un 3 a un 4 a un 5 a un 9 esto fue una relación que probablemente haya durado bastante tiempo aunque sea de amistad de compañeros de trabajo lo que sea ok pero si no el tiempo que duraron fue bastante conflictivo ok había personas involucradas no solamente otras relaciones pero tal vez familiares metido en todo esto había personas en contra habían chismes bretes ok o simplemente entre ustedes dos había bastante conflicto bastante guerra de poder bastante discusiones discusiones posiblemente dudas celos alguien a lo mejor estoy viendo a alguien revisando teléfono o alguien que era bastante explosivo tal vez incluso a la hora no no necesariamente puede ser golpes pero si explosivo a la hora de hablar bastante o sea pero también bastante conflicto y esto causó que ambos ustedes terminarán agotados dice ok y con las barras bastante altas o sea esta persona está bastante a la defensiva cuando se trata de ti o viceversa también puede ser que esta persona haya tenido esto en otra relación y ahora tenga las defensas puestas por eso es que no te quiere permitir a ti o están teniendo este atraso aquí o puede ser tú o ambos de ustedes ambos de ustedes pueden que hayan tenido un pasado bastante conflictivo bastante agotador y ahora ambos tienen las defensas puestas en contra del amor o sea siento que también uno o ambos de ustedes es bastante un poco inmaduro emocionalmente que me refiero con esto que a lo mejor en su vida personal son maduros a la hora o sea pero cuando se trata de entregar su corazón todavía son un poco inmaduro a la hora de expresar amor ok alguien aquí fue injusto no era suficientemente generoso alguien no estaba dando la misma cantidad de tiempo energía en la relación que la otra persona ok o simplemente alguien está en una relación donde hay una sola persona dando dinero dando estabilidad y la otra persona solamente está recibiendo o por lo menos esto es lo que esta persona sintió ahora van a haber mensajes aquí rápidos acerca de una reconciliación porque alguien está sufriendo ya no puede más con esto está tiene oculto los sentimientos ocultos y ya quiere pues sacarlos a la luz ok pero bueno es lo que veo para ti aries si hago la versión extendida pues se la pongo abajo en la caja de descripción pero todavía no estoy segura ok vamos a ver qué dice el oráculo para ustedes ok un mensaje para aries por favor su luna ascendente y venus aries su luna ascendente y venus aries su luna ascendente y venus aries su luna ascendente y venus de una de una conexión de llama gemela pues aquí hay alguien que todavía tiene mucho que sanar mucho que crecer mucho que aprender para elevarse tenemos aquí el masculino esto puede ser llamas gemelo simplemente puede ser que la persona que tenga más energía masculina en esta relación todavía tiene mucho que sanar mucho que crecer está todavía demasiado invertido en este mundo 3d en las cosas en la programación de este mundo en las cosas que ve aquí que siente aquí que piensa aquí o sea todavía no se ha sanado pero está en eso y esto fue lo que causó o puede ser en el pasado que esta persona tenía mucho que sanar si estamos hablando de un ex que está regresando este ex en el pasado tenía mucho que sanar por eso es que había compatibilidad pero ahora este ex está luchando por sanar esto para lograr esta compo que siente que tú eres la persona para él o ella no te quiere perder o tú a esta persona no lo quieres perder definitivamente tú sientes que ustedes se entienden ustedes se llevan bien ok pero había mucho que sanar ok así que bueno es lo que tengo para ustedes aries espero que les haya gustado esta lectura por favor regálame un me gusta los quiero muchas bendiciones vidas positivas para ustedes y nos vemos en estos días porque voy a poner más videos bye